Y comerme, pero no así que digas, uy, cuantas ganas tienen, no Así que eso está bien, vamos a seguir comiendo ¡Oh! ¡Me atacan, pero voy! Hola, chicos, yo soy Flechi y vamos a jugar Tasty Blue Que es un juego que se trata de que eres un pececito chiquito, chiquito Y empiezas a comer y cada vez te vuelves más y más y más y más grande Hasta que al parecer ya eres enorme y comes helicópteros y cosas así A ver, primero estamos en la tienda de mascotas Y me va a comprar esta niñita y dice No, do not overfeed, que quiere decir que no le des demasiada comida Y pues va, me ponen en mi pecerita y me da mucha comida Así que vamos a empezar, vamos a empezar A ver, ahorita pues no hay mucho que hacer más que comerte toda la comida que está en la pecera, obviamente Y pues no puedes crecer más rápido de lo que cae en la comida y en la pecera Pero tarde o temprano vamos a ser enormes, a ver La música como que está medio extraña, pero está bien Vamos a comer más, vamos a comer más Hasta que eventualmente creo que... Ahí está Ya eres... Oh, wow, se mueve demasiado rápido Vamos a comernos la comida Como antes de que toque el agua Ok, soy malísimo Perfecto Ok, al parecer tengo que brincar Tengo que brincar de aquí La libertad La libertad es una cosa hermosa Vamos por la cañería No se ve muy triste el pescado Tampoco se ve muy feliz Pero... Pero está... Mira, mira Va a hacer un tobogán gratis Uh, ahora estamos en el mar Uy, me puedo comer los camaroncitos Vamos a comernos todos los camaroncitos Rápido Rápido, plechito Todo esto... Uh, ya me puedo comer los más grandes Sí ¿Me puedo comer los peces? Ok, no Pero los puedo bullear Los puedo bullear Vamos a comernos los camaroncitos Ahora sí A ver Todo, 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 todo Uh ¿Qué es eso? Ah, una corcholata Me puedo comer las corcholatas también Cómete todo, plech Cómete todo los... Mira, 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 mira Ya somos una máquina comedora De especies marinas Uh, ya me puedo comer los peces Ahora sí, ya no hay nada que me pueda detener Y ya me A ver, este pez Este otro pez Eh, me dimos once Doce centímetros Doce centímetros me dimos Ya Es una zumbia Es un pez Grandecito Sacamos una estrella Ni modo Ni modo Vamos al siguiente nivel Robert Docky Diet Te tienes que comer Este... Robert Dockys ¿Cómo se dice en español? Eh... Patitos de goma Vamos a comer primero los camarones Porque... Como que bajamos de tamaño al parecer Pero está bien Está bien Ahorita, tarde o temprano Vamos a llegar a comer A comer peces Es, es, es Uh, mira Me puedo comer las almejas Me gusta como nada más pasa así Y se come todo A ver, a ver Ahora que ya no hay nada Ah, mira Ya me puedo comer los... Mira, mira, los patos Vamos a comerlos así Como una máquina Y ahora ya me puedo comer los peces Perfecto Eh, este está... Uh, las estrellas Las estrellas marinas Más patos, más patos Ya ve... 26 centímetros Ya somos un pez bastante, bastante enorme ¿Por qué pura... Una estrella? Bueno, no importa Está bien, está bien Una estrella es aceptable Es aceptable Ten cuidado con las... Con las entidades más grandes que tú Básicamente, si me tocan Me matan Así que hay que tener cuidado Con esas cosas Uh, esta música está chea Así como... Como antigüita Así que... Como que... Sí tienen ganas de comerme Pero no así que digas Uh, ¿cuántas ganas tienen? No Así que eso está bien Vamos a seguir comiendo ¡Oh! Casi me... Casi me atacan Entro hoy Solo salen de las piedras Ahí medio salvajemente Uh, uy, uy, uy Uy, 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 uy Cuidado Cuidado con las... Con las langostas asesinas Son un chingo Ahora hay más langostas Que peces Pero tarde o temprano Supongo que me las puedo comer Y... Y a ver quién es el bueno ¡Ah! Ese me... Ese me mordió la nalga Cuidado Cuidado ¡Ah! Oye, ya son demasiadas Y ya no hay peces Digo peces Camarancitos ¡Oh, ya me las puedo comer! Ahora sí Ahora sí Quien es el jefe Ahora quién es el jefe Ahora quién manda ¡Biches! Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá ¿Quién me está mordiendo la nalga? A ver, venga Me los trago Me los trago a todos 47 centímetros 50 centímetros ¡Ah! Mira, mira, mira Tres de un tiro De un tiro ¡Una pinche estrella! ¡Ah! Ok Que le deje... Que le deje picado al botón Para echar unos Brincos impresionantes ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Eso está bastante chido Vamos a comer unos pescaditos Por aquí Unas sardinas ¡Oh! Me puedo comer los peces Digo los peces Las gaviotas ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, ok Sí, este... Nada más no te estampes Contra las piedras Pledge Vamos a comer las gaviotas ¡Eso! Ahora esa de allá ¡Mmm! Ok, no ¡Oh! Está bastante difícil Apuntarle ¡Chingada! ¡Chingada, gaviota! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, Pledge! ¡Otra! ¡Ah! ¡My God! ¡Fuck! Ok, esas gaviotas Tienen un campo de fuerza O algo Porque no les estoy atinando ¡Ahí está! Vamos para acá ¡Uh! ¡Ah, mira! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Es una foca ¡Ay! ¡Cabrón, una foca! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Vamos a dejar la foquita en paz Me puedo comer también Esto de acá abajo O sea, este pez Es un salvaje Se traga todo lo que puede Se traga todo Todo lo que puede Vamos a tragar más Ok Ok, me atoro Pobrecitas Imagínate que vas volando Y de repente ¡Madres! De repente Ahora ni siquiera me di una estrella Muy bien No importa, no importa, no importa A ver Ok ¿Ese es? ¿Una balsa? ¿Me podré comer estas estrellas? ¿Sí? Sí, sí puedo ¡Beso, beso! Es un salvaje este Por eso decía que no le dieras Demasiada comida Porque mira cómo se pone ¡Woo! 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 Venga, ve ahí ¡Venga, ve ahí ¡Doble! ¡Ja, ja! Ahí está bastante Está bastante bueno Este jueguito, eh A ver, vamos a agarrar Peces más grandes ¡No! ¡Me! ¡Eso! ¡Uuu! Ahora podemos ir más Más adentro Cuidado con esas pinches ¡Oh! ¿Me puedo comer al buzo? Ok, no Todavía no me lo puedo comer Pero pronto, pronto ¡Ah! Tranquilas, tranquilas, tranquilas Quítese Vamos a Vamos a comernos Todas las pinches gaviotas Todas las gaviotas Y el salvavidas O no sé qué era eso ¡Uy! La señora en el kayak Vamos a comernos A la señora en el kayak Come peces Come ¡Oh! Ahora sí Ya me puedo comer A las focas Venga de ahí ¡Otra! Eso ¡Oh! Me comí al buzo Esta todavía no Esta todavía no Todavía el kayak Está un poco grande para mí ¡Buzo! Venga para acá ¡Uy! Cuidado con la orca Cuidado con la orca Que esa sí está más grandecita ¡Uy! Un pez de espada Venga Mira cuántas señoras En kayak aquí ¡Oh! Hasta las bollas O sea, te puedes comer todo Venga Ya las focas Son unas pequeñitas A ver ¿En qué momento Vamos a podernos comer A la orca? ¡Uy! Todavía no Todavía no Todavía está bastante Más grandecita Y quiere mi Quiere mi sangre Quiere mi sangre Todos los peces Espada Aunque tal vez Traviesen el estómago Tarde o temprano Pero está bien Está bien rico Está bien rico Es todo lo que importa A ver ¡Uah! Ok, no Esa todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Cuidado ¡Ya! ¡Listo! ¡Dos estrellotas! ¡Uh! A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se está poniendo Bueno este ¿Ahora qué? Ahora están Unas canoitas Chiquitas ¡Oh mira! Puedo empezar Ya así desde Desde cero A comerme Es que ¿Cuánta gente Hay aquí? ¡Uy! Hasta hay canoas De dos Vamos a tragarnos Todo lo que podamos Todo lo que podamos No hay peces Ni nada Ahí está Me puedo comer A los kayaks Primero Eso Y luego supongo Que a las canoitas Y luego a las A las canoas dobles Y así Así nos vamos a ir Me están llevando Ok Ya no me llevan Está divertido Nada más Nada ¡Oh! Ahí está ya Las canoas verdes Son mías ahora Ya no hay nada Que pueda detenerme Ahora todos son míos ¡Corre! ¡Prrrr! 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 Dos estrellas Bastante bien Muy bien ¿Ahora qué? ¡Uy! Ahora estamos En las profundidades Tenebrosas ¡Uy! Me puedo comer Todo esto Vamos comiendo Los molusquitos Los pequeños Molusquitos Bien ¡Ah! Ya puedo empezar Con las otras cosas También Perfecto Perfecto ¡Uy! A ver Por aquí Por aquí ¡Prrrr! Eres una bestia ¡Oh! ¡Wow! Hasta los de afuera Oye ¿No te raspas La cara? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Comete todo! ¡Comete todo! ¡Comete todo! ¡Ja, ja, ja! Mira ya vamos a Vamos a acabar Con la fauna De este De este De este pequeño charco En el mar ¡Una nada más! 30 segundos muchachos Tenemos 30 segundos Corre, 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 corre Come todo Todo, 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 todo Los peces Rápido, rápido Vamos a hacerlo rápido ¡Wow! ¡Quítate! Este pescador ¡Ah! Ya no lo vamos a hacer Ya no lo vamos a hacer En tres estrellas A ver, a ver, a ver Cómete todo Los cangrejos y todo Es que los peces ¡Oh! Ya me puedo comer Los pescadores Listo, listo, listo A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya me puedo comer esto Listo ¿En cuánto tiempo le hice? No, hombre Lentísimo 37 Bueno, ni modo Ni modo A ver, ¿este qué es? La cocina De los congrejos ¡Uh! Vamos a comer cangrejito Vamos a comer cangrejito No se nos vaya cangrejito Yo no entiendo Por qué los cangrejos Ni siquiera te quieren pellizcar Y nada Es como que Ah, sí, sí Cómeme, cómeme Está bien No pasa nada ¡Oh! Hay más Hay más a este nivel De lo que parecía Vamos a comer por aquí Comer por aquí Comer por aquí Todo estratégicamente Para ahorrar tiempo Para que me den 3 estrellas Hoy ya mataré Rápido 3 estrellas Fuck Fuck Eso, eso Es pérdida de tiempo Pérdida de tiempo, señores Vamos a Vamos a llegar a 5 estrellas Digo 5 estrellas ¿Cuál 5 estrellas? Nada más hay 3 3 estrellas Es todo lo que necesitamos Vamos, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pledge Vamos, Pledge Vamos, Pledge Mira, mira Aquí hay un chingo de pescados Digo, pescados Cangrejos, güey Cangrejos Cómételos todos Cómételos todos Cangrejitos Todos los cangrejitos Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Ni siquiera me fijé Cuántos necesitaba Para Para pasar el nivel Pero está bien Oh, el de los vientos De afuera Eso 3 estrellas 153 cangrejos Wow ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Uy, tenemos que comer Oye, estoy chiquito ¿Otra vez? ¿Qué? Hombre, comiendo corcholatas No, pobre de ti Yo me puedo comer esto Perfecto A ver, a ver, a ver Vas, vas, vas Muy bien Muy bien, muy bien Plech Muy bien, plechito Muy bien, plechito No te ahogues, plechito Eres un pez No te puedes ahogar Más, 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 más Más, más, más ¿Ya me puedo comer estos? Todavía no Los puedo empujar Pero todavía no me los puedo comer Yo creo que ya pronto Yo creo que ya pronto Mira Ya me puedo comer el molusco Pinches cosas Ah, mira, 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 mira Vamos por abajo del agua Vamos a comernos estos Y ya quiero comer el... Eso, ya me puedo comer los patos Vamos a comernos los patitos Eso Y los cangrejos Ya, 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 ya se armó Ya se armó Muy bien Empiezas, empiezas lento siempre Pero ya Una vez que agarras cierto tamaño ya Te empiezas a tragar todo como una bestia Mira Mira, 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 mira Oh, ya están las algas también Oh, vamos a podar el pasto El pasto subacuático Tres estrellas Ya me estoy volviendo un poco mejor ¿Qué te parece que vamos a intentar este En el que saqué cero estrellas Tenemos veinte segundos Para Para intentar Lograr algo un poco mejor Porque está un poco decepcionante, la verdad No haber sacado ni una sola estrella Es que está bien difícil Es que está bien complicado ¡Eto! Eso, 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 Pledge Eso, Pledge Eso, Pledge No dejes que esta te pegue Eso, Pledge Bien, bien Vamos, Pledge Rápido, rápido Eso Muy bien Wow O sea, en veinte segundos ¿Quieren que lo logre? No, imposible 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 Pero bueno, mínimo tenemos una estrellita Vamos a jugar Uno más Uy, ¿qué es eso? Es como un submarino A ver Vamos a comer estos pescadotes Hay mucha gente aquí, eh Hay bastante gente aquí adentro de la cueva Vamos a comernos los pescados Ya quiero comerme a los humanos ¿Qué no me puedo comer a los humanos? Más pescaditos, más pescaditos Eso, eso, eso Todos Dame todos los pescaditos Uy, también los cofres Yo creo que me puedo comer A ver Oh, ahí están los cofres Ahí están los cofres Antes de que se lleven mi tesoro Vamos a Vamos a agarrarlo Asegurarlo para nosotros Oh Ahí está Ahí está el momento que todos estábamos esperando A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más peces, más peces Más humanos ¿Ya me puedo comer esto? Todavía no Vamos a comernos Más humanitos A ver ¿En qué momento me puedo comerlos? Bueno, los puedo hundir Pero son submarinos Así que no creo que les pase nada Si los hundo ¿Todavía no? Todavía no Todavía no Un poquito más Hay que ser paciente Pledge Hay que ser pacientito Pledge Vamos a comernos un poquito más Ok, no más de buzos Yo no entiendo por qué se siguen metiendo Si ven que se están comiendo a todos sus compañeros Pero bueno ¡Eso! ¡Oh! ¡Hay coches subacuáticos! ¡Ja, ja, ja! Vamos a comernos estos ¡Woo! 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 Los coches todavía no Este es un mundo bastante extraño Porque hay coches subacuáticos No, no, no No Los submarinos son coches Son coches Vamos a comernos todos los buzos Yo no sé por qué Más bien Están los buzos Si existen coches subacuáticos ¿Por qué vas buceando tú solo? No sé No entiendo para qué Pero bueno Este es su problema Eso Ya nos podemos comer los cochecitos Ya nos podemos comer los cochecitos La comida buena La comida buena está aquí abajo Aquí es donde está lo mero bueno 5 metros mide Imagínate un pez dorado de 5 metros Imagínatelo así Grandote Oye Esos humanos miden bastante Si yo mido 5 metros Ellos miden Al medir como 3 Son unos Unos humanos Bastante Grandesitos Ya me lo llegamos a Al límite Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso Tres estrellas Mira Ya llevamos Llevamos bien Pero nos falta Nos falta un cachito Pero bueno Por ahora Aquí lo vamos a dejar Si te gustó Déjame ahí en los comentarios Para que yo sepa que te gustó Y que quieres ver más Si no te gustó Pues ahí ponme No, Pledge Mejor ponnos otro juego Porque este no está muy interesante Pero bueno Si te gustó dale like Si no también dale like Y nos vemos en el próximo video Valió madre Valió madre todo Vamos, vamos, vamos No Todo excelente Ok Tú muerde Tú muerde la esquina del edificio Muérdelo Muérdelo No es un cerebro Ese me Ese me mordió la nalga